¡Gracias por ver el video! Sí, la verdad que sí, como lo soñamos, hacemos las cosas bien y el esfuerzo, gracias a Dios, gracias a los amigos, a los compañeros, a la familia, trae todos estos frutos. Es mucho el progreso que has tenido a lo largo de todo este año, como dijiste vos lo cerrás con otro título más, me imagino el resumen que vos se podés hacer de este año es prácticamente perfecto, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento, muy feliz, a pesar de luchar todos los días, uno dice cierro los ojos y le doy para adelante, a pesar de que cueste tanto levantarse temprano, salir a correr, lo que fuese, acá está la recompensa, vale mucho la pena. Esta es una revancha que necesitabas, ¿no? De volver a pelear contra el título, contra barrientas por el título, ¿no? Sí, la verdad que sí, me quedé con algo raro en la garganta cada vez, cuando perdimos la primera vez. La segunda, por suerte, en el torneo de desafío se pudo dar y bueno, la tercera fue soñada. ¿Qué viste hoy arriba del ring que tenías, que te faltó quizás en esa pelea que no se te dio para ganar el título? Experiencia y esforzarme mucho más, y descanso también. Y descanso, y esto de salir afuera, de medirte contra rivales, como por ejemplo cuando se te dio en Uruguay, que lo hiciste, tuviste la revancha acá en la FAV, es toda experiencia que te va sirviendo para día a día convertirte en un boxeador cada vez más profesional, ¿no? Por supuesto, por supuesto, como dije otras veces, soy un boxeador amateur y todo me sirve para sumar experiencia y algún día, si Dios quiere, llegaremos a algo, esto es todo parte de esto y hay que superarlo. Agus, ¿cuáles son los objetivos a partir de ahora? Obviamente ahora se va a venir el descanso, un descanso merecido, pero me imagino que tu cabeza no va a dejar de trabajar y que vas a seguir pensando en ganar cosas, ¿no? Por supuesto que no, siempre para adelante, no me conformo con haber ganado estos tres títulos en un mes o dos meses, no estoy muy al tanto de las fechas. Pero sí, obvio, sigue para adelante, esperemos que salga, habrá nuevas puertas, ¿no? Con trabajo duro y como lo venimos haciendo, que más que nada es trabajar, hacer caso, responsabilidad, todo ese tipo de cosas. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con Juan José Jurado, uno de los, de Velasco, perdón. No, no estoy, con Velasco, uno obviamente de los boxeadores profesionales que entrenan en Almagro Boxing Club y destacó obviamente tu boxeo y te nombró como una de las promesas a futuro y del boxeador que con más condiciones veía. Decime vos, ¿qué sentís al haber escuchado estas palabras? Primero que nada, muy contento, ¿no? Para que un boxeador como Juan Velasco diga esas palabras, a pesar de que es mi compañero, lo aprecio mucho, lo admiro como boxeador, la verdad que es una buena persona y se esfuerza mucho. Y bueno, su récord habla por sí solo, ¿no? Creo que no tengo muchas dudas como que va a llegar a algo bueno. Y bueno, sorprendido de haber escuchado eso también porque trabajamos juntos todos los días, tratamos de ayudarnos mutuamente. Y eso trajo esto y también por ahí, ¿quién dice yo le doy una mano a él, no? Es un crecimiento en conjunto, me parece, ¿no? Hoy en día, y lo hemos hablado muchísimas veces, el Almagro Boxing Club se transformó muchas veces, no solo en una familia, como siempre lo dicen, la familia. Y muchos boxeadores profesionales terminan recayendo para guantear con ustedes. Me imagino que este crecimiento los tiene reconfortados a todos, ¿no? Sí, sí, más que contento, todo este año fue la verdad que para el Almagro, con muchos logros, con mucho trabajo, mucho sacrificio, agradecerle al profe, al velo, la verdad que como persona, muy buena persona, humilde, trabaja. Y como dice él, perdamos o ganemos, nosotros vamos a seguir siendo igual, ¿no? Vamos a seguir trabajando de la misma manera, todo sirve. Y bueno, nada, como te dije, vuelvo a repetir, un muy buen año para nosotros, así que dejáme de mandarle un saludo a ellos también, al profe, Juan Velasco, a todos mis compañeros que me dan una mano todos los días. Ahora es hora de que la familia se tome un descanso, ¿no? Sí, es hora. Aunque Juan Velasco pelea el 26 de diciembre, ahora la pasan por Texas Sport, vamos a decirle, podemos dar una mano con eso también. ¿Vas a guantear con él? Vamos a hacer lo posible. Felicidades, a vos. Muchas gracias, gracias a vos.